¡Venga, jódeme! Venga, pregúntale a Néstor, ¿cómo va a llevar? Me estoy tomando MDMA con anís el mono, con un toque de hielo y un pizquín de Coca-Cola cero, rollo indie. Pero acá está en paréntesis. ¡Qué no! Pues tocamos, tocamos, nos vamos al mainstream. Si tú respondes, Néstor, nos vamos al mainstream. Por vuestra puta culpa nos vamos al mainstream. Bueno, ahí te quedas, hazlo que te sega la polla, ya triunfarás, nos vemos en el Palacio de Deportes. Varios grupos indies, sin gracia, se visten de lobos y están como ovejas en el rebaño. 40 principales ya no venden y varios para... Año. 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 Año.